¿Qué pasa Borbemaníacos? Soy... Aquí estamos una vez más con Dino Crisis. Vamos a ver si hoy nos hacemos el nivel B3, o parte de él al menos. Y como nota, hoy voy a estar probando a jugar con el mando de Steam. El mando de Steam no tiene una cruceta propiamente dicha, sino que tiene una especie de trackpad un poco extraño que puedes medio configurar. He estado probando unas cuantas configuraciones, creo que esto es más o menos lo que quiero. Poder tocar hacia el centro del mando y demás. Ya os enseñaré en el siguiente vídeo un poco cómo funciona y tal. Pero bueno, igual es demasiado sensible o lo que sea, así que puede darse alguna situación un poco... de esas. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? El almacén de armas generales. Se parece un camión que ha dado la hostia. ¿Qué tenemos aquí? Oh, una resurrección. ¿Se coge resurrección? Sí. Si recordáis, llevamos sólo una. Dejamos dos en el almacén. Llevamos sólo una para poder coger otra. Así que aquí, casualmente, tenemos la siguiente. Vemos que no haya que usarla. A partir de este nivel se va a poner la cosa más jodida. Oh. Queremos eso, pero sí, un nuevo tipo de enemigo rompe la cadena y crea un nuevo tipo de puzzle de cajas. No tenemos tiempo, señor dinosaurio. ¿Tenemos prisa? ¿Por aquí? Sí. Todavía no podemos hacer eso. Pero aquí nos va a seguir el colega, seguramente. Y creo que de hecho había dos dinosaurios en esa sala. Ah, bien. Bueno, ahí tenemos lásers. Una llave de la zona de pruebas. Tiene grabadas las palabras zona de pruebas. Y si os habéis fijado, tenemos un dinosaurio justo al lado. Pero bueno, conseguimos la tarjeta 3 del lado de la grúa. Así que simplemente nos piramos. Y vamos a intentar esquivar aquí una vez más los dinos. Y subir. Ah, bueno. Ahora no están. Porque nos han seguido a esa sala. Espero que no nos hayamos dejado nada muy importante en esa sala. Pero desde luego, nos hemos ahorrado un montón de munición. Una cosa que podíamos haber hecho era dispararles con los dardos tranquilizantes y tal. Tenemos un par de sedantes fuertes. Voy a ir haciendo un poco eses hasta que me acostumbre al mando. Pero bueno, hemos tenido lo suficiente para esquivarlos. Y ahora necesito las tarjetas de grúa para mover esta grúa. Bien, pues si os fijáis, ahora tengo 3. ¿Vas a manejar la grúa? Sí. Y aquí tenemos uno de esos puzzles que tanto nos gustan de mover cajas. Bien. Vamos a ver. Podemos movernos dos para un lado. Tres para arriba. Uno para abajo. Bien. Tenemos dos cajas que nos molestan, básicamente. La que tenemos justo a la izquierda y la que tenemos justo arriba. Creo que no podemos mover ninguna de las dos. Lo que tenemos que hacer es mover las otras dos que están como en la fila un poco más a la derecha. Así a ojo, vamos. Visto las opciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, podemos ir dos a la izquierda, dos a la derecha. Si simplemente nos movemos a la derecha, cogemos la que está a la derecha. Y con... Vamos a ir viendo, vamos a ver. Para empezar, tres hasta donde llega. Vale. Con esto... Vemos todo el asunto. Entonces tenemos ahí eso. Pómonos dos para la derecha. Dos para la izquierda y uno para abajo. Podríamos quitar aquella de allí. Y si le damos simplemente uno para abajo y tres para arriba, ¿pasa algo? Se mueve tres para arriba directamente. Vale, vale, vale. Esta acción trepidante. Puzzles de cajas. ¿No son vuestros favoritos? Vamos a ver. Si simplemente... Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir tres para arriba. Vamos a coger la caja y no vamos a soltarla. Empieza. Lo que hace. Vale. Esto lo podemos dejar aquí. Creo que sí. ¿Vis? Vale. Ahora la otra cosa que podemos hacer es pillar esa. Volver... Volver... Aquí... Hacer así, así, así. Claro. Quizás la esté cagando mucho, pero... Quiero... Hacer un camino por ahí, por la zona de la derecha. Me parece que será más... Más posible. Abajo. Vale. Vale. Y ahora... Vale. Ahora creo que quitar las dos de la derecha del todo es bastante fácil. Si simplemente hago... Tres arriba. Dos derecha. Y pillo una. Quito aquella de allí. Y luego puedo hacer lo mismo, pero bajando... Uno. Antes de... De pillar. De sentido, ¿no? Estos puzles generalmente hay un par de formas de hacerlos. Realmente esté haciendo la más rápida, no, la más lenta. Vale. Entonces, ahora para que no nos moleste, hacemos esto. Estamos tapando ahí una salida. Pero bueno. Vale. ¿No podemos dejarlo allí? Bueno, en cualquier caso, no importa. ¿Sabéis por qué? Porque... Lo que sí podemos hacer es... Tres arriba. Dos izquierda. Uno abajo. Y release. Eso sí debería dejarnos. A ver. No nos deja ponerlo ahí, pero sí nos deja ponerlo aquí, ¿verdad? Perfecto. Y ya está. Y digo ya está porque la que queda a la derecha no tenemos que dejarla en ningún sitio. Podemos dejarla colgada encima de la que tenemos aquí abajo. Y ya está. No pasa nada. Entonces. Hacemos... Dos. Tres. Uno. Y la pillamos. Y ya está. Acción frenética. Uno para abajo. Y... Taca. Y con esto... Acabamos el puzzle. Porque... Eso. La dejamos ahí flotando sobre la otra. Y nos podemos pirar. Ahora que no hay dinos por aquí. Todo es mucho más agradable. Un barrio mucho mejor. Así que bajamos. Y ahora nos tenemos que hacer... Bueno. Un recorrido un poco extraño. Y más con mi... Recién descubierto... Y capacidad para... Recién descubierta incapacidad para usar el... El mando de Steam. Con su... Y otra capacidad y tal. No sé si... Estará pillando el micrófono... Los sonidos. Creo que tengo quitado el click. Pero aún así lo aprieto de vez en cuando. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Dedeka W. Se coloca en la puerta. Ya lo sabemos. ¿Algo más que tenga el cadáver? ¿No? ¿Qué más llevamos? Por cierto. ¿Podemos... ¿Puedo coger huella todavía? Sí. A esto se me ha cenado de huella. ¿Sobescribir los datos? Sí. O sea... No sé si las huellas de este sirven para algo. Pero yo las pillo porque... No sé. A partir de ahora voy a ir viendo... Si puedo pillarlas todas. Porque me suena que ese puzzle había que hacerlo otra vez. Con... Con algo de más nivel. Pero hace mucho que... No hemos hecho nada. Bien. Vamos a ver. Entonces tengo... El disco este. Pero no tengo... Bueno. Lo que vamos a hacer primero va a ser entrar aquí un momentín. A grabar la partida. Porque ahora vamos a volver a donde estaban los dinos de las pelotas. ¿Puedes guardar tus progresos hasta aquí? Sí. Porque la verdad no se me ocurre ningún otro sitio en el que ir ahora mismo. Suscribir los datos. Yes. Sale. Y los dinosaurios estos... La verdad es que... Me... Meten un montón. Como casi podemos comprobar ahí. Vamos a ver si no nos siguen hasta aquí. Son un poco más lentos que los otros. Cabe decir. Pero cada zarpazo... La madre que los parió. Vamos a hacerlo. Dos. Tres. Eso lo mata. Vale. Lo mata. Pero... Este está... Muy... Muy... Tocapelotas. En un sitio muy... Muy incómodo. Así que... No... No me da pena... Haberlo matado. Bien. Security level A. Había que hacer algo aquí. ¿Esta puerta se puede usar? Necesitas una tarjeta llave level A o superior para abrir esta puerta. Vale. No tenemos eso. Así que sabemos que son las tarjetas llave esas de lo que sea. Y este tampoco. Aquí a la derecha no tenemos nada. Y aquí a la izquierda esto todavía está... No lo podemos abrir. ¿Puedo usar el botón? Sí. No pasa nada. Un momento. Mapa. Tenemos un destino. ¿No es que volví de atrás? Ah. No recuerdo esa sala. Uy. Seré mongolo. Bueno. Vamos a echarnos una carrera entonces hasta la sala de guarda otra vez. Voy a con los dinos una vez más. Que siguen aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos. Bajo de Steam. ¿Por qué eres tan duro conmigo? ¿Veis? O sea, de dos guayas ya vamos... Al menos nos sangramos. ¿Qué pasa, Rick? ¿Qué gasto más inútil de cosas? Vamos a usar uno de estos y vamos a echar un vistazo aquí. A ver si me puedo llevar algo más. Podemos usar el material curativo. Lo echamos acá. Y... Lo mezclamos con algo. Ahí va. Y... Al menos lo mejora. Dos. Vale. Sacamos dos de uno. Así que... Bien. Tenemos tres de esos totales. Ni tan mal. ¿Y esto aquí qué era? Por cierto. ¿Otro sedante? Pues sí. Lo que pasa es que el sedante no lo necesitamos llevar por nosotros. Así que nos vamos a deshacer de él. Con todo lo demás. Lo ordenamos. Y ala. Y aquí teníamos algo más de munición que no hubiéramos cogido. Ah, no. Esta todavía no la habíamos abierto. No tenemos clavijas. Vale. Pues salimos por aquí entonces. ¿Quieres guardar? No. Queremos guardar. Pues realmente no hemos ganado nada. Pasar a cualquier cosa estaríamos mejor sin recargar el último... Última cagada. Vale. Entonces... Un momento. ¿Dónde hice el mapa? He salido de ahí. Vale. Tenemos que volver hacia allí. Pero... Por detrás de todo esto. Con esto volvemos al principio de la pantalla, ¿no? No recuerdo exactamente qué misión se supone que... Ah, no, no. Vale. Es por aquí. Ojalá el multiplicador. Sí. Y... De hecho lo voy a usar. Lo voy a usar. Creo que puedo multiplicar. Ah, no puedo... Buena mierda. Ahora llevo un multiplicador encima. Y no me puedes hacer de él. Vamos a ver. Esto de aquí. Vale. Esto creo que lo hemos reseteado o algo así. Ahora que tenemos electricidad. Ah, no. Tenemos... Es verdad. La llave que hemos conseguido de... Al lado de la grúa. Vale. Eso es. Llave de zona de pruebas. Madre mía. Estoy... Estoy que no me entero. Vamos a ver el pasaje de zona de pruebas. Buenas. Oh. Vaya hostia. Ok, vaya. Corriman más que ellos. Así que... Vamos a la estación de descanso. Donde seguramente nos dejen descansar, ¿verdad? Va, no caigan por esa puerta, hombre. El panel se muestra un mapa de piso B3. ¿Vas a guardar los datos del mapa? Sí. Te han guardado los datos. Puedes examinarlos en la pantalla de mapa. Pues como veis es un piso bastante hermoso. Estamos aquí en la salita esta diminuta. En la que creo que no podemos hacer... Mucho. La verdad. Oh. ¿Qué es esto? Una clavija. No, no va a saber. Vale. Es una científica. La bata blanca está manchada de sangre. Una señora. Vale. Esta puerta debe llevar al puerto. Porque pone port. Un dispositivo de DK tiene que grabar. ¿Vas a colocar el de DK? Sí. Pero no tenemos el código, creo, todavía. Queda algo. Mostrar mensajes para los visitantes. Vale. ¿Vais a darme un segundín? Ahora volvemos. Vale. Ya estoy de vuelta. Simplemente he cambiado un poco la configuración del mando para que requiera click. Que creo que me va a dar un poco más de control. Porque si simplemente lo tengo en modo capacitivo o como sea... Parece que es demasiado sensible. Oh, no. Nos sigue el amigo. El sensor no funciona con los datos de esa tarjeta. No. ¡No! ¡Déjame! Vale. Es que hayas centrales. Todavía no vamos cojeando. Sí que no va mal la cosa del todo. Pero aquí tenemos más de estos. ¡Ah! Pero, bueno. Vamos a esquivarlos por ahora. Pasaje a la zona de experimentos. O sea... Imaginaos lo que es... Matar todas estas cosas. Hay otro más aquí. Pero yo no hay espacio suficiente para ser Dante. ¡No! ¡Uy, va! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¿Sangre? Vale. Vamos a tomarnos uno de estos deliciosos medikits totales. La verdad es que a estas alturas... ¿Vas a ponerse al botón? Sí. Pero no hace nada porque no tenemos control sobre esto. creo que son más jodidos los dinosaurios estos. Tenemos un conducto de ventilación. Hacía tiempo que no veíamos esos. Digo, son más peligrosos los raptors normales que los otros. O sea, los otros hacen mucho más daño, ¿vale? Vamos a ver primero aquí. ¿Qué tenemos? Creo que queremos eso que hay ahí. Ese pase de seguridad probablemente nos hace falta. Creo que con eso... Ah, todavía podemos entrar. Y aquí. Se termina administra la información de los chips. Aquí puedes introducir información de un chip. Muy curioso. ¿Este es el código? No, ese. Se coloca en la puerta del disco code, que tiene la misma marca. Entonces necesitamos dos discos de códigos aún. Necesitamos alguna tarjetilla para apagar la posada de seguridad. Una lista de las personas que han entrado en la sala. Muy bien. Archivo con mensajes. ¿Vas a leerlo? Sí. Como íbamos a sacar al exterior el generador experimental, se espera la presencia de personal externo en la zona de prueba. Como recordatorio final, si se busca sobrecarga en este laboratorio, significará la destru... Si se produce... Joder, no sé si se busca. Si se produce la sobrecarga en este laboratorio, significará la destrucción de todas las instalaciones. Si no queréis desaparecer del mapa, vigilad hoy la zona con la más extrema precaución. El personal ha trabajado doble jornada últimamente. El Dr. Kirk, en particular, ha estado encerrado casi una semana. Nadie lo ha visto. Cuidad bien a los científicos y recordad que el éxito del experimento depende de su capacidad para pensar. Últimamente la credibilidad del Dr. Kirk ha cambiado entre el personal. Vigilad especialmente el dispositivo de escritura de ID para prevenir su uso ilícito. Ya ha habido un caso de abuso en este aparato en el primer piso. Mantener los ojos bien abiertos. Bien. El sistema de escritura de ID, obviamente, ya sabes lo que es. Otra clavija. Ahora tuviéramos una más. Y no hay nada escrito en el sitio habitual. Chip 1-B2. Creo que nos interesa. Su garganta ha sido machacada. No tiene clavijas, lamentablemente. Pero tiene un computador aquí. Vamos a mirar. Dispositivo para sobreescribir los datos de una tarjeta ID. El personal asignado a los pisos B2 y B3 tiene sus datos reinstalados en este terminal. Para sobreescribir los datos se necesita una tarjeta ID. Bueno, tenemos una. El problema es que no tenemos... ¿Cómo decir? No tenemos... Si simplemente intentamos meterla. Vale. Aunque voy. Vamos a encontrarnos con este problema. Parece que el sistema está bloqueado en el modo alarm... Bueno, vale. Yo también. Tenemos que desactivar la alarma y no me acuerdo cómo es esa. Aquí. Creo que es. En el control de dispositivo de alarma vas a desactivar la alarma. Sí. Ya está. Vale. ¿Esto se ha convertido en pantalla de guardado? Sí. Interesante. Vale. Pues ahora que... De hecho, nada extraño. Y nada extraño. Estaba mirándola así por casualidad a vieja. Oye, clavijas o algo. Porque necesitamos una clavija más para la caja guay de donde está Rick. Bien. Si intento meter la tarjeta ID, es a lo que iba. Iniciando secuencia de escritura de datos. Introducir número de registro de personal. Claro, no tenemos un número de registro de personal que yo sepa. Aquí tenemos esto. No, esto no. Aquí pone... Una lista de personas que han entrado a la sala. Pero no lo podemos ver. O sea, no tenemos registro de sus identificadores ni nada así. ¿Algo más que podemos hacer aquí? El panel de control. Dispositivo de seguimiento. Bonito para controlar a quien entra. Aquí el que está en la lista. ¿Vale? Así que ahora mismo aquí estamos un poco limitados en cuanto a qué podemos hacer. Una RAN1 para un chip. Creo que aquí podríamos meter... Bueno, ¿qué hace esto? Es terminar administra la información de los chips. Vale. Y esto de aquí es otro RAN1 para otro chip. Sí. Pero... O sea, si no me equivoco, esos son estos chips. Chip 1. Pero solo tenemos uno. Necesitamos dos. Vamos a coger el chip. Sí, porque además... No estoy seguro de que... Oiga. De que tengamos... Meterlos tal cual. Y por aquí no podemos salir todavía. Si no me equivoco. Este que requieren... Es la S. Bien. Ya vemos dónde está la S y dónde está la W. Pero necesitamos los discos de código. Si os fijáis, el arma sale ahí. Detectado. Pero bueno. ¿Quieres guardar tus procesos de aquí? Sí. Vamos a guardar. Y bueno, llevamos unos 25 minutillos. Creo que podemos... Podemos jugar un poquito más. Estamos cerca de dos salas de guardado. O sea que... No debería ser muy gore. Simplemente vamos a... Echar un vistazo a lo que hay ahí arriba. A ver a dónde nos lleva este sistema de conductos de ventilación. Podemos... Nunca hay dinosaurios en los conductos. Por suerte. A ver un momento. El mapa nos muestra... Vale. Por cierto, ¿nos hemos dejado algo ahí abajo que podamos abrir? No. Todas las puertas están en rojo. Vale. Pues... Vamos a ver dónde caeríamos aquí. ¿Debajar el conducto de ventilación? Sí. 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 Experimentos. Suenan dinosaurios. Tenemos una puerta cerrada. Y... Oh. ¿Qué es esto? Es otro tipo de raptor nuevo. Mucho más jodido, por cierto. Y que por supuesto... Vamos a ventilarnos. Joder. Muérete. Una vez más. Estamos en la mierda. Y si oís por ahí... Hay otro más. Pero bueno. Con esto conseguimos... Una tarjeta y llave... De nivel... C. Todavía lejos del nivel A que necesitamos. Pero suficiente para abrir esto. ¿Y qué tenemos aquí? Tachán, tachán. Ya tenemos el disco... Con el código W. Claro. Combinando los dos... Pues podremos abrir la puerta del piso de abajo. O bueno. De haber subido la escalera, si recortáis. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Un montón de papelotes. Y había uno que podíamos leer, parece. Libre de mensajes. ¿Pasa leerlo? Sí. Aquellos que asistan por primera vez a la activación del generador en el experimento de esta noche deberán recordar los siguientes procedimientos para activar el generador. Hay que colocar antes los siguientes dispositivos. Inicializador y estabilizador. Las funciones de los dos dispositivos son... Inicializador. Generar energía necesaria para la primera reacción al activar el generador. Y el estabilizador. Eh... Es el estabilizador. Que... Bueno. La reacción de la tercera energía tiene lugar en el aire y la energía se genera por una reacción en cadena. Esto mantiene la reacción bajo un cierto nivel. Los modelos de los dos piezas se encuentran en la caja del centro. Es conveniente verlos para saber cómo son. Si se separan los números que se utilizan cuando se obtienen las piezas centrales y si les añade cada uno un cero, se obtendrá los números necesarios a la hora de obtener las otras dos piezas protectoras. ¡Uf! Precaución a la hora de manejar los números de las piezas centrales. Madre mía. Seguro que nos acordamos. Si necesita el disco de proyecto para utilizar este dispositivo, no tenemos el disco de proyecto. ¿Qué más tenemos en esta sala? Un plazo de pantalla de aquí. El monitor ha comenzado algún tipo de simulación. Y aquí tenemos el disco de proyecto para utilizar este dispositivo. Por curiosidad, me ha marcado en el mapa ahora que tenemos este abierto. Si os fijáis, sí. O sea, el destino nos marca abajo porque tenemos que ir a la sala que teníamos cerrada antes. Pero si os fijáis, de hecho no, esa puerta es nueva. Creo que la podemos abrir ahora. Lo único, hay otra puerta ahí blanca. Igual nos interesa hacer un vistazo. Así que voy a ver si puedo acercarme hasta allí. Porque bueno, aquí hay más dinos. Lo que voy a hacer... ¿Veis? Madre mía, no quiero gastar... ...más balas. Así que vamos a sedarlo. Y vamos a irnos por patas. Vamos a echar un vistazo aquí a... ...a lo que hay, a ver si... Un momento, un momento. Claro, no puedo... Sí puedo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Puede cogerse de antes fuerte? Sí, por favor. ¿La puerta es la que podemos abrir? Está cerrada por el otro lado. No, ya no es la que podemos abrir. No hagas eso ahora, Regina, por favor. Tenemos prisa. Vale, esto es interesante. Pero antes vamos a venir aquí, a la sala de descanso. Sala de descanso. Esto no hemos estado ya en una. ¡Oh! Bueno, cosas que pasan. No es una sala de guardado, pero vamos a echar un vistazo. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Se da una tarjeta llave nivel A para manejar este dispositivo? Que no tenemos todavía. Eso ahí arriba. ¿Tontería? Nada. Cajas de cartón, nada útil. ¿He mirado dentro de las cajas, por casualidad, Regina? ¡Una clavija! Ya tenemos tres. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Cama equipada con un sistema de refrigeración. Se puede utilizar para una siesta refrescante. Hay una nota. No olvidar hacer la cama después de usarla. Nada. Seguimos buscando un número. Tiene que hacer el identificador. ¿Qué es esto? ¿La bata? Patas blancas para los científicos. Están bastante gastadas. Nada útil. ¿Algo más? ¿Algo más? Oh, sí. Tenemos algo más. Bueno, tenemos varias cosas más. Algo que no podemos usar. Más cosas que no podemos usar. Pero tenemos aquí este libreto. Vamos a echarle un vistazo. ¿Vas a hacer el diario de un científico? ¿Vas a leerlo? Sí. El chico advirtió el error en mis cálculos del valor estimado. Me refiero a la simulación del estabilizador. Parece que mi cálculo del tiempo, antes de que la reacción alcance un punto crítico, se pasó por 6 nanosegundos. Admití mi error, pero él tiene un serio problema de actitud. Parece que no entiende que todos estamos exhaustos por haber trabajado todos los días con sus noches de forma constante. Escrito por M. Todo el mundo opina como tú respecto a I. Respecto a? Respecto a. Y ya es hora de decírselo. Tengo entendido que podrías crear un veneno letal mezclando ciertas drogas. Dicen que solo hay que mezclar los anestésicos más fuertes con algo más... Bueno, supongo que eso es ir demasiado lejos. Acá, eres patético. ¿No ves que el Dr. Kirk se dedica al experimento sin ocuparse de otra cosa? Echar la culpa a otros de tus errores solo demuestra tu cobardía. Tú eres el responsable si el experimento sale mal gracias a tus meteduras de pata. Así que ten cuidado, no vaya a ser que te inyecten accidentalmente a ti el veneno. Lo escrito por... Bueno, eso básicamente nos explica cómo hacer el sedante asesino S. Lo que vamos a hacer va a ser multiplicar el sedante fuerte. Y así conseguimos cuatro sedantes fuertes. Que nos es ligeramente más útil ahora mismo que un multiplicador. Y dos sedantes fuertes. Tenemos aquí todavía el dinosaurio. ¿Qué veis por ahí? ¿Cuántas? ¿Dos clavijas? No, ¿cuánto requiere esta? Bien, ¿cuánto requiere estos? Una clavija. El problema es que si abrimos esto... La sala de abajo... Venga, vamos a abrir estas dos. Algo que podamos echar aquí. Así de interesante. Tenemos un poco de material curativo. Y un make it grande. Podemos... De aquí podemos sacar bastantes cosas. Si mezclamos todo. Y de aquí, vamos a ver... Vamos a usar las dos. ¡Oh! Más balas de pistola. Veneno letal. Balas escoria. Vamos a cambiar las balas. Las balas del calibre 40. El problema es que... Si no tenemos... Si no tenemos un... Un... Lo diré. Vamos a ponernos aquí en multiplicador un momento. Si no tenemos... Si no tenemos láser. Puertas láser. Muy complicado de usar. ¿Vale? Las cosas son así. Las balas de pistola... Requieren demasiadas. Vamos a ver... Con esto hacemos dos. Creo que... Vamos a multiplicar por dos. Pero bueno. No está mal. Vamos a pasar aquí del... Del Dino. Y la puerta por la que quiere que pasemos... Es a través de los láseres esos. Que no podemos desactivar. Así que simplemente vamos a volver para arriba. Vamos a volver a la pantalla de guardado. Y vamos a acabar este episodio que se ha extendido ya un buen rato. Cuando corte... Ese ratillo que está cambiando el... El mando del Steam. Imagino que me habré pasado los 35 minutos. Episodio. Así que... Bajamos aquí. La zona de experimentos. Y vamos a buscar esa pantalla de guardado. Que está aquí. Si no me equivoco. La de pasos de seguridad. Pues nada. Muchas gracias por haberme acompañado. Como siempre. Soy... Y esto ha sido... Dino Crisis. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y espero veros en el próximo episodio. Hasta entonces... Adiós. Paso.